donde quiero todas las llamas te las encuentras tu tío voy a por la llama vale directamente venga va yo voy a caer por aquí cerca yo voy a por la llama y voy para allá no no confirmo yo yo voy a caer por aquí en la leadería y ya si me necesitáis estoy comiendo helado voy a por un cuchillo de salto y no voy ya venga vale a ver en verdad de la zona no vamos a tener que cuidar claro vamos bien en verdad los botiquines más que nada por si nos pilla alguien que yo voy a cambiar los botiquines por los pescaditos hechos no por nada y no porque a ti más ahora te sale más a cuenta comerte pescadito con botiquín un botiquín tarda demasiado tiempo si bueno eso los verdes yo lo que estoy viendo son grises estoy esperando a ver si me tocan verde y ya bueno pero en un momento de batalla duro vienen bien estos pescaditos ahí tenéis un cuchito gordón a mí me vale bueno y lo que me harían falta son balas de cuchillo llevo bueno me regalo si quieres te puedo dar la mitad yo tengo no 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 muy bien muy bien llevo ya cuántos pescados de hecho podemos llevar de los grises para saberlo por qué cuántos pescados puedo llevar grises que tengo hostia no me voy a cagar en la muela de pekín alguien me construye una rampa Sí No te veo Ah, vale, coño Un poco más Sí Sí, me he quedado bugueadísima con la caña Ya, con esto vale, con esto vale Gracias Gracias, alguien me... Tengo ahí pescadito para recuperarme, no os preocupéis Ni se te ocurra porque te mato ¿Vale o no? No, 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 por favor Venga ya, por favor Venga ya, que perdemos tiempo y va a venir un montón de squad Claro, eh Esa persona está preocupada, eh Gracias Toma Ah, no, si tengo... El escudo lo tengo, el escudo lo tengo Chao Aquí tiene o qué era No, niña, me voy a gastar esto si tengo ahí pescado Yo me voy a gastar esto si tengo ahí pescado Yo me voy a gastar esto si tengo aquí pescado No, 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 no Yo voy ya a full de madera Yo hago mejor reconstruir a mí, ¿eh? Bueno, tú sabes construir, ¿eh? Por lo menos mejor que yo ¿Cómo que te han disparado? ¿De dónde? Ey, es verdad, acabo de... Sí, allí Tengo cuidado que son el nipo ¿Dónde están? ¿Pero dónde están? ¿Allí? Voy para allá ¡Hostia! Pasa entre los ojos y encima no atacan por la derecha Defende, ¿Veis? Tiene escudos ¡Tiene escudos! ¡Vamos! 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 Es que fijaros, fijaros, fijaros ¡Va para allá, eh! ¡Van baladísimo! ¡Vamos! 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 Madrea, que barato… ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene está... Caido... en el otro sitio yo no era muy… Para un tiro, está aquí, está aquí conmigo. Estoy contigo. Me voy a recuperar, ¿vale? Un momentito. Sí. Espera, espera. Ok. ¿Y yo? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? Ah, lo encontré. ¿Dónde está? 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 ¿Quién queda? Aquí. 18, 18, 18. Cuarto. Buena. ¿Quién la choca? ¿Quién la choca? ¿Quién la choca? ¿Quién la choca? ¿Quién? Jejeje.